vamos a ver por ejemplo el sistema de física y aquí es donde veis lo que os decía vale yo le digo quiero que llames a esta función physics update one entity para todas las entidades que tienen componente que dice que está viva y componente de física y llamó al foro matching y el foro matching la recorre todas y mira aquellas que tienen esto llamará con ellas a esta función las que no lo tienen no vendrán a parar aquí y esto que veis aquí de momento es un sistema de física rudimentario porque no es ni siquiera de muy física yo ahora mismo las que llegan aquí sólo son el crimson el personaje entonces lo que hago es a escanear el teclado ver si he pulsado la p y si he pulsado incremento la posición x y no sé si habéis utilizado esta instrucción cuántos habéis usado esa instrucción de ahí uno nunca claro es que y x es hermano gemelo de hl ya me visteis la semana pasada que os dije que hice apología de hl bueno pues hoy voy a hacer apología de y x que y x es hermano gemelo de hl permite hacer prácticamente lo mismo que hacemos con hl y una cosa más esto de aquí que esto es y x está en la posición cuatro mil supongamos x vale uno como habéis visto en mis constantes definidas vale que puesto x mp es igual a cero x uno y y dos no esto es un uno por tanto aquí pone uno y x y eso significa que si y x vale cuatro mil esta instrucción accede a la posición cuatro mil uno y x más uno y la incrementa va a esa posición de memoria y le suma uno ya está directamente sin tener que cargarlo en un registro ni nada de nada internamente si que lo carga en un registro oculto de la cpu pero eso es otra cosa aparte vale si que lo tiene que traer a cpu tiene que pasar por la circuitería de incrementar uno pero da igual esto lo hace él y es más cómodo que poner tres instrucciones de cargar en a incrementará y luego volverlo de acuerdo bien sistema de física muy rudimentario como veis y el sistema de render no usa for all matching en un futuro quizá debería usar for all matching para solamente renderizar las cosas que se ven en pantalla pero como ahora mismo todo se ve pues simplemente usa for all y se ahorra el matching para ser más rápido con el for all bueno aquí veis el init que el init lo que hace es lo que ya debéis saber hacer que es poner el modo de vídeo a cero el borde de la pantalla lo pone en blanco y establece la paleta y aquí arriba veréis que este es el renderizar una entidad renderizar una entidad es a lo que se llama con y x apuntando a la entidad y nos está llamando la inversión de control el for all cuando nos llama hacemos el get screen pointer que ya sabéis hacer todos si con la posición x e y de la entidad nos metemos en de lo que sale como resultado y aquí lo que hago es una comprobación de si la entidad es un suelo o no y nuevamente utilizo una una instrucción parecida a la de inc me meto en a el tipo suelo y a un cp con y x más tipo que tipo vale 3 así que esto sería 3 y x nuevamente si x estuviera en la posición 4000 esto es un cp con lo que hay en la posición 4003 con lo cual lo que hace es una resta entre a menos lo que hay en la posición 4003 de memoria para comprobar si son iguales porque si son iguales esa resta dará cero como la resta se hace con cp el resultado de la resta no se almacena por eso se llama cp que es comprobar ¿vale? simplemente nos quedamos con el flag z activado si lo que hay en esa posición de memoria es igual a esto con lo cual básicamente esto es un if lo que hay en el tipo de mi entidad igual a typeflur salto ¿vale? así tengo versión 1 porque como ahora solo tengo suelo y el crimson si esto es un suelo me vengo aquí y pinto un suelo si no es un suelo pinto el crimson básico como veréis no hago código muy complicado salvo que use una instrucción que no conozcáis y demás pero el código no es muy complicado y os recomiendo que todo código que empecéis a hacer sea no complicado es decir cosas sencillas eso sí lo que sí que os recomiendo conforme hagáis código es que el código que hagáis vayáis pensando sobre él mejores formas de hacerlo primero lo hacéis sencillo pero después reflexionáis sobre si lo podríais hacer mejor y así es como vais a ir aprendiendo no hay que hacerlo complicado primero no hay que hacer la solución buena primero nadie hace las soluciones buenas lo primero lo que hace uno es escribir código observar su código y tener ideas de cómo hacerlo mejor sobre todo muchas de esas ideas os tienen que venir de la reflexión principal si yo me encuentro copiando y pegando código malo cada vez que me encuentre copiando y pegando tengo que hacer un código que me permita hacer varias cosas en vez de copiar y pegar ¿vale? bueno una cosa es que copia y pegue dos líneas que a lo mejor dos líneas solo me valen y otra que esas dos líneas las copia y pegue diez veces si las copio y pego diez veces es igual conviene hacer un bucle igual conviene generalizar igual conviene hacer una función eso es lo que os tiene que saltar cada vez que hagáis código si estoy escribiendo algo y me encuentro haciendo código muy repetitivo que eso lo indica el copypaste tengo que parar y decir cómo hago esto sin hacer copypaste y eso es lo que os llevará a ir haciendo cosas más elaboradas ¿vale? poco a poco está claro ¿no? muy bien ¿tenéis una idea ya de cómo funciona todo esto que acabo de decir? ¿vale? ahora tenemos un problema que es el que vamos a intentar resolver en un minutito problema muy simple, muy básico ¿eh? borrar el personaje mi personaje se mueve pero no se borra porque yo lo único que hago es pintar en pantalla pero no borro dime una solución puede ser una solución puede ser tener posición x e y anterior ¿no? ¿implementamos esa solución? hay varias hay infinitas pero si solamente se va a mover de izquierda a derecha ¿sí? solamente se mueve de izquierda a derecha aunque a mí me gustaría que también se moviera hacia atrás luego ahora se mueve hacia adelante puede mover hacia atrás ¿qué solución proponías? otra que también dijiste que hemos visto en todos tus vídeos el de que reservamos los bordes ponerle un borde al sprite para que el propio borde borre el rastro ¿vale? eso es una solución válida en algunos casos y de hecho en algunos juegos os puede valer y puede ser hasta muy buena en este tipo de juego que vamos a hacer esa solución yo en principio no la haría porque si luego voy a tener un fondo si va lo que puede ocurrir con el borde si viene una flecha y me muevo a la par de la flecha borraré la flecha cosas de ese estilo según que juego te vale según que juego no y en juegos por ejemplo donde tengamos que ser muy 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 rápidos porque hay que pintar muchos sprites es una solución rápida el que el propio sprite borre su rastro ¿más soluciones? antes de mover el sprite pinte el borde al fondo por ejemplo entonces sería también el sprite vale o sea estamos hablando de una función que primero borre el sprite antes de moverlo sí antes de moverlo sí vale entonces tenemos dos versiones me guardo las posiciones anteriores para borrar o borro luego muevo y luego pinto ¿sí? sí ahí hay un potencial problema que os va a pasar y que a ellos ya les ha pasado antes pero que os va a pasar a todos es sobre todo me habéis oído decir lo de que el render es crítico ¿verdad? cuando rendericéis en pantalla tenéis que aseguraros de que hacéis el mínimo número de instrucciones estrictamente necesarias para modificar la pantalla sobre todo si no estáis utilizando una técnica de doble buffer que eso lo podéis ver en otros vídeos la técnica de doble buffer consiste en que no pintáis en memoria de vídeo sino que pintáis en otro sitio similar a la memoria de vídeo pero que no es lo que se está viendo en pantalla y cuando habéis terminado de dibujar todo simplemente cambiáis dos registros del chip CRTC que le dicen dónde empieza la memoria de vídeo y le dices ahora en vez de empezar en C000 que empiece en 8000 entonces vosotros habéis pintado en 8000 en vez de en C000 pero como eso no se estaba viendo en pantalla podéis modificar lo que sea que solo se sigue viendo en pantalla lo que ya había antes que no estáis tocando cuando termináis de pintar le decís ahora me muestras esto otro que ya está dibujado y el raster empezará en el siguiente fotograma a dibujar lo que vosotros ya habéis terminado de pintar por tanto el raster en ese esquema nunca os pilla a mitad de dibujado y no va a haber flickering este esquema es recomendable cuando a la hora de dibujar tenéis que dibujar mucho y eso significa que va a ser imposible que dibujéis a tiempo para que no os pille el raster hay juegos donde lo que tenéis que dibujar puede llevar a lo mejor tres cincuentavos de segundo dibujarlo el juego iría bastante lento porque estaríamos bajando perfectamente a los 7 8 fotogramas por segundo pero si tu juego requiere todo ese tiempo de render no puedes hacerlo sobre la memoria de vídeo porque se va a ver como lo haces vale en esos casos la estrategia es un doble buffer pinto fuera de la memoria de vídeo y cuando he terminado cambio los buffers lo mismo que hacéis en OpenGL moderno no es nada nuevo lo mismo si tengo que pintar cosas pocas cosas como aquí entonces mi estrategia siempre que me dé tiempo es cuando voy a pintar tengo que ser exquisitamente rápido pintando y eso significa que cualquier cálculo que yo pueda evitar hacer mientras estoy pintando debo evitarlo cualquiera por ejemplo la estrategia de ello borro actualizo posiciones y luego pinto implica que toco memoria de vídeo la dejo cambiada dedico tiempo a calcular cosas y luego pinto ese tiempo que he dedicado en el medio es tiempo en el que yo no estoy cambiando memoria de vídeo pero el raster sí que está bajando y va a favorecer que me pille cuando solo tengo una entidad y está aquí abajo no se va a notar pero en cuanto añada más cosas a mi juego me va a pillar enseguida entonces en render que no uséis doble buffer esta estrategia que es operativa generará muy a menudo flickering incluso sin hacerlo así y siendo exquisitamente rápidos veréis que es fácil terminar teniendo flickering porque a veces queréis pintar muchas cosas y pintar muchas cosas puede hacer que el raster avance mucho en el tiempo en que vosotros estáis pintando otras estrategias para evitar eso es saber dónde está el raster en un momento dado que eso se sabe con las interrupciones con las interrupciones podéis en vez de esperar a vsync esperar a una posición que está asociada a cuando ocurre una interrupción sabéis que hay 6 y que cada una ocurre a una altura del raster yo me puedo hacer una función que diga espérate hasta que haya ocurrido la quinta interrupción más o menos por aquí y entonces digo ahora empiezo mi render en esta posición ¿por qué? porque a lo mejor el render de mi juego lo primero que hace es cambiar cosas que están por aquí mientras el raster hace esta bajada luego cambia las que están por aquí mientras el render está por aquí y me da tiempo a pintar las cosas porque tengo un cacho más de tiempo antes de que el raster llegue arriba y me llegue a donde estoy yo si mi render es suficientemente rápido como para pintar las cosas antes de que el raster dé una vuelta completa yo puedo renderizar sin doble buffer si lo hago bien tengo que ser muy rápido ¿vale? entonces para ser muy rápidos como decíamos antes en el render todo esto que tengo yo aquí se puede incluso optimizar esto es un esquema estándar pero si yo la X y la Y de mi personaje y de todos los personajes que tengo las conozco antes de renderizar estos GetScreenPointer por ejemplo yo los puedo precachear yo puedo hacer un una función que se llame pre-render un sistema pre-render que haga todos los cálculos necesarios para que yo cuando llegue al render solamente tenga que hacer un recorrido de coger pintar coger pintar coger pintar coger pintar o coger borrar coger pintar coger borrar coger pintar y ya está con cosas como esta ¿vale? esta en particular no es especialmente lenta ¿vale? ya lo digo porque además esta ha sufrido en la última revisión de CPC Terera que estáis usando una optimización muy buena gracias a un chico llamado Joaquín Ferrero que se le ocurrió una optimización que la ha reducido en un 40% así que esta es muy rápida ahora mismo muy muy rápida en esto se puede precachear y se gana velocidad que si tenéis que pintar mucho puede rentar pero si no tenéis que pintar mucho esto puede ser válido eso es otra cosa otra cosa interesante que lo he dicho antes el suelo yo no tengo por qué estar pintándolo todo el tiempo porque además no cambia otra de las optimizaciones que podéis hacer va en esa línea si tenéis un juego que no usa doble buffer entonces lo que podéis hacer es solamente pintar las cosas que se hayan movido si algo no se ha movido no se repinta eso os llevaría por ejemplo hacer un sistema de render que tenga una especie de display list ¿vale? que es una lista de cosas que se han movido para que cuando lleguéis al render digáis pinto esto esto y esto nada más si se han movido tres cosas no tengo que pintar 50 pinto las tres que se han movido esto ojo un detalle importante esto funcionará bien en los juegos en los que no hay solapamiento y me explico si vuestros personajes se pueden solapar unos con otros no pintar uno de ellos puede hacer que si se pinta por ejemplo que está por encima deje tocado al de abajo ¿vale? y eso complica la lógica de que tengo que repintar porque que tengo que repintar ya no es solo lo que se mueve sino también lo que está tapado o lo que está solapado si vuestro juego no hay solapamiento lo de pintar solo lo que se mueve funciona perfectamente ¿de acuerdo? ¿teníais alguna duda de esto? tema de las animaciones en las animaciones el render no tiene por qué ralentizarse en absoluto porque las animaciones es decidir en un punto concreto cambiar el sprite que pintas es cuando tú tienes un personaje que está animado tendrá 4, 5, 6, 2, 3 lo que sea fotogramas que son sprites entonces tú lo que haces simplemente es en un momento tú puedes tener un sistema de animaciones que diga este personaje le toca cambiar de sprite y lo que haces es cambiar el puntero del sprite para que ahora tenga otro sprite cuando llega el render el render pinta el sprite que toca no cambia el render y el cálculo el cálculo de animaciones de que sprite toca se hace antes de pintar ¿vale? es un sistema que llega sistema de animaciones este que tiene animaciones le toca cambiar de sprite y se lo cambio ya está ¿vale? es así de sencillo y el cuando te toca es una cosa que decides tú en función de la velocidad de la animación la velocidad de tu juego ese tipo de cosas bueno eso es ir un contador habitualmente es lo más sencillo y luego tener la seguridad de que tu juego funciona a un frame rate determinado o una forma de contar estable ¿sí? vale entonces hemos dicho que queremos borrar guardando la posición anterior pero ¿podemos borrar guardando algo que sea mejor que la posición anterior en cuanto a tardar menos tiempo? el puntero yo ahora mismo calculo un puntero a memoria de vídeo que es donde voy a dibujar en este momento ¿sí? voy a dibujar ahí en la siguiente iteración tendré que borrar ahí en esa posición ¿sí? de modo que yo lo que puedo hacer aquí justo ahora después de calcular este puntero y antes de usarlo es guardármelo si me guardo ese puntero en la siguiente iteración lo que puedo hacer es con ese puntero que he guardado borrar ahí y repetir la operación y así siempre estoy borrando en la posición anterior sin tener que volver a llamar a getScreenPointer porque ya lo he calculado una vez para eso y ahora es cuando veréis lo de un sistema de entidades que es flexible utilizando estas estructuras yo ahora tengo que añadir a mi entidad ¿cuántos bytes? para poder guardarme el puntero dos ¿vale? necesito dos bytes para guardarme el puntero de la posición previa de la entidad así que creo aquí un e pref ptr por ejemplo el puntero previo de la entidad que va a estar en la posición cuatro cero cero uno dos tres cuatro ¿cuánto ocupa mi entidad? seis bytes ojo ocupa seis porque este puntero está en la posición cuatro de la entidad pero ocupa la cuatro y la cinco ocupa dos bytes ¿vale? esto lo voy a marcar aquí ¿vale? ahora que tengo ese espacio yo simplemente ahora cuando recompile todo mi código esto como he actualizado el size of entity ya me reserva dos bytes más para cada entidad me está reservando quince bytes quince entidades con dos bytes más y ya tengo el sitio donde lo voy a poner así que me vengo al physics no, al physics no al render y uy lo que tengo que hacer es justo aquí que acabo de calcular el puntero guardarlo ¿cómo lo guardo? LD cuatro LD no, pero LD este no sé si puede ser directamente los bytes pero yo diría el contenido ¿cómo se llama el el la posición de memoria es el pointer lo he llamado e-pref pointer pero eso no es la posición de memoria eso es una constante tendrías que guardarte la d en el dictado y luego guardarte la de que tu mato puedo guardarlas en el orden que quiera pero si tiene que ser siempre un orden consistente y lo lógico es usar little endian ¿cómo lo hago? a ver paso uno mi entidad donde está mi entidad está en ix en ix tengo una dirección de memoria y esa dirección de memoria es donde empieza mi entidad si mi entidad empieza en 4000 en que byte en que dos bytes para ser exactos tengo que guardar el puntero si mi entidad empieza en 4000 en el 4 y 5 que son el 5 y 6 si empiezas a contar en 1 ¿vale? porque el primer byte es cero que es el componentes el 1 y el 2 son x e y el 3 es el tipo y luego tengo el 4 y 5 que son mis dos bytes del puntero ¿cómo accedo a los bytes 4 y 5 a partir de la posición de ix? para escribir ahí voy a hacerlo primero a mano para que lo veáis ¿vale? esto sería guardar en little endian primero el byte bajo luego el byte alto en la posición 4 y 5 respecto a ix si x está en 4000 estoy guardando en 4004 y 4005 las posiciones dentro de mi entidad donde van esos dos bytes pero claro yo he definido una constante para no tener que poner esto a mano y para que si luego cambio las cosas de posición solo tenga que cambiar la constante y cambien todo el código epref ptr y voy a ponerlo así que es más cómodo para que quede igual ¿vale? son constantes puedo poner una operación matemática y el esto es 4 y esto es 5 directamente ¿el? no el más 0 es para que quede igual una cosa y la otra no me quede descuadrado y así visualmente lo entienda mejor es por simplemente claridad a la hora de escribir ¿vale? de momento voy a ver si esto ensambla porque a mí me gusta hacer una cosa y comprobar que ensambla y que funciona que de momento no explota nada por meter algo en memoria ni nada ¿qué ha pasado? no os lo voy a decir rápido porque no tenemos tiempo no vale me voy a volver aquí y mirad cuántas cosas se han ensamblado ¿cuántos ficheros se han ensamblado? el ensamblado se produce antes del linkado ¿no? aquí pone linking ¿cuántos se han ensamblado? sí se han ensamblado dos ¿por qué? porque no se han yo tengo más ¿por qué no se han ensamblado los demás? porque no han tenido cambios pero he hecho un cambio relevante ¿vale? esto es por lo que existe make recode no he tocado el entity punto S pero he tocado el entity punto H punto S ¿qué afecta eso? en el entity punto S es donde está definido el punto de S que reserva espacio para las entidades como S no ha cambiado no se ha reensamblado y sigue habiendo el mismo espacio que había antes de cambiar el tamaño de entidad porque S no se ha reensamblado solo he cambiado las constantes pero eso no se ha propagado al punto S y esto es por lo que existe el make recode porque solo se reensambla lo que cambia pero no lo que depende de eso que cambia en el código y ahora tenemos una inconsistencia porque hay partes de nuestro código como las del render que están intentando acceder a los bytes 4 y 5 de una entidad mientras que como no se ha ensamblado el entities punto S las entidades siguen teniendo 4 en vez de 6 bytes y eso ha generado este desastre solución make recode para que se ensamble como veis todos los ficheros y nos aseguremos de que el código es consistente ¿vale? esto os puede pasar si solo ponéis make ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? habrá que hacer un draw solidbox ¿sí? queremos un draw solidbox de color fondo ¿no? el color fondo es el 0 ah vale hay gente que dice que puedo hacer esto más eficiente ¿no? puedo hacer esto para poner 0 hago un xor de A y ocupo un byte en vez de 2 porque L de A 0 son 2 bytes xhora es un byte esta lo creáis o no esta optimización si vosotros os vais a ver código ensamblador de PC moderno sigue estando en PC moderno se sigue haciendo eso ¿vale? vamos ¿qué más me falta? en D tengo que poner el puntero anterior ¿cómo? ¿cómo? en PTR 0 puedo cargar en D la posición PTR más 1 EPTR EPREF PTR más 0 y X ¿sí? y ahora en D querrás decir la más 1 ¿no? ¿qué? algunos habéis intentado hacer instrucciones como estas cargando directamente sobre D o sobre HL pero las instrucciones con IX solo cargan a 1 byte no pueden cargar a registros de 2 bytes ¿qué me falta? el ancho y el alto en BC ¿no? y el ancho y el alto pues mira lo tengo aquí porque esto es lo que ocupa el sprite del Crimson este ¿sí? ¿probamos? ¿funcionará? ¿sí? ¿cuánta seguridad ¿no? no explota le doy a la P ¿eh? bueno ya hemos hecho un borrado un borrado Gracias por ver el video.